La calidad de carne el consumidor la define al momento de compra. En el momento de compra el principal factor lejos de la calidad de la carne o que determina la calidad de la carne es el color. Entonces ahí los productores tienen mucho para trabajar, para poder garantizar que el producto que entreguen realmente tenga el color que después como consumidores los argentinos estamos buscando. Y para eso un aspecto importante es el nivel de energía que tenga el músculo al momento de la faena. La energía en el músculo es el glucógeno y el glucógeno depende del tipo de dieta. En general animales terminados con mayor concentración energética tienden a tener mayor nivel de glucógeno. Entonces los animales terminados a corral el nivel de glucógeno en general es mayor que los animales terminados a pasto. Pero los animales terminados a pasto lo podemos suplementar o si lo manejamos aún sin suplementar bien a pasto pueden tener niveles adecuados de glucógeno. Entonces eso es fundamental porque si no después el pH de la carne no va a ser bajo, va a estar por encima de 5 o 8 y eso le da un color oscuro a la carne. Mientras que si tiene buenos niveles de glucógeno el pH va a bajar y va a dar un color rojo o cereza brillante que es lo que busca el consumidor. Y otro aspecto importante también que ayuda a definir un buen color es tener un buen nivel de terminación, un buen espesor de grasa dorsal. Porque eso determina también con qué velocidad baja la temperatura y el pH y eso afecta al color. Una velocidad de descenso de temperatura muy rápido va a hacer que el color tienda a ser más oscuro que si la velocidad desciende un poco más lento. Y la velocidad de descenso de la temperatura en la carne a igual temperatura de cámara está determinado por el espesor de grasa dorsal que actúa como aislante de la carne. Y el espesor de grasa dorsal no solo es importante para el color sino que también para la terneza. Si la velocidad de descenso de la temperatura es muy rápido puede haber un acortamiento excesivo del músculo que se va a traducir en carnes duras. Y por eso en general se recomienda que el espesor de grasa dorsal a faena debería ser entre 6 y 7 milímetros de grasa. Eso garantizaría tanto un buen color como una buena terneza de la carne. Y el glucógeno también afecta la terneza porque el pH, si no baja el pH, las enzimas que después degradan y tiernizan la carne durante su almacenamiento no van a actuar y también va a dar carne más dura. Entonces un buen nivel de reservas de glucógeno al momento de faena garantiza un buen color y también una buena terneza en la carne. Y para ello es nutrición, adecuada nutrición del animal, que el animal esté ganando peso al momento de enviar a faena. Si recibe algo de grano va a ayudar y sobre todo no estresar al animal. Yo le diría a partir del mes anterior a la faena ya trabajar para que el animal no se vea estresado porque todo eso va a ir sumando y va a dar una carne no deseada por el animal. ¡Suscríbete al canal!